Aplazado hasta nueva orden el juicio por las filtraciones del Vaticano. Los cinco principales acusados han comparecido este lunes ante la Corte para presentar sus listas de testigos. En una de ellas se encuentra el secretario del Estado Vaticano, Pietro Parolin, que tendrá que declarar, requerido por la defensa de Francesca Schauqui, unas relaciones públicas sospechosa de haber filtrado información sensible. Yo no le di ningún papel a nadie, se defendía Schauqui. Y lo hizo el obispo Valda, es injusto, me están tratando como una bruja. Y por cierto, fue aquí donde se celebraron los primeros juicios contra las brujas. El obispo español, Varejo Valda, asegura que actuó coaccionado por Schauqui y con sus capacidades psíquicas mermadas, como demostraría un informe psicológico que aún no está en poder de los jueces. La información que ambos habrían revelado ha servido de base para que dos periodistas escribieran sendos libros en los que revelan los oscuros en tres hijos financieros de la Santa Sede. Y la supuesta resistencia de una parte de la curia a la reforma de las instituciones que ha prometido el Papa Francisco. Revelar secretos de Estado se considera un crimen en el Vaticano desde las filtraciones que se conocieron en 2013.